La Destrosa Es el hidrato de carbono más simple Tiene un índice glucémico de 100 Y bueno, a día de hoy Por mucho que se empeñe en el vaciado Gástrico es mejor y tal Es la que más se eleva a la insulina Y la que más top De hecho en los hospitales se sigue usando Destrosa En los sueros fisiológicos se sigue usando Destrosa O sea, es lo que se sigue utilizando En el ámbito médico y en el ámbito todo Lo que pasa ¿Qué es lo que te digo? Hay gente que aquí habéis visto vosotros Que cada uno puede tener una opinión Me sienta mejor, me sienta peor, me sienta tal No se puede luchar contra eso Si te sienta mejor, tómala Un gramo de glucógeno Lleva 3,2 gramos de agua ¿Qué es un gramo de glucógeno? Un gramo de hidrato ¿Qué significa eso? Que tú te echas 100 gramos de hidrato de carbono En 300 mililitros de agua Y te deshidrata Te deshidrata por cojones Porque lleva menos agua Que la que en realidad te hace falta Entonces Eso a veces cambia Porque el letargo sí que es mucho más espeso Que la Destrosa Le echas mucha más agua Pues puede ser que el estómago te la sobra mejor Porque tú ya le has echado más agua Yo siempre tengo esa regla De cantidad de hidrato de agua Todo lo he hecho igual ¿Cuánto le echas? Yo normalmente me rijo como el Getro Por ejemplo 500 de agua, 25 de hidrato Esa es la regla que tengo yo Claro, lo que pasa es que si te quieres tomar 100 gramos de hidrato Son dos litros de agua tú Hidrata Y me tomo el vacío entre la casa Claro Ese es el problema Es el problema del pre-intra-post ¿Vale? Que acabas de beber hasta los huevos Hay muchos aminoácidos Cuando se venden de forma separada Verdaderamente lo bueno que tienen es que están aislados Que no están formando una proteína ¿Vale? Entonces lo que interesa es que llegue de golpe a la sangre Entonces la glutamina con el estómago lleno No causa el mismo efecto que la glutamina con el estómago vacío Porque no llega de golpe a la sangre ¿Vale? Entonces sería por toma pero toma en ayunas ¿Cuántas tomas en ayunas puedes hacer? Desayuno, después de entrenar y... Y poco más Y después de entrenar si te lo has pulsado y has comido dos horas antes o tal ¿Sabes? Entonces verdaderamente la glutamina los dos mejores momentos serían antes y después O sea, antes y después Sería durante el entreno porque tiene efecto tampón ¿Vale? Aporta nitrógeno Y tiene una serie de beneficios Anticatabólicos por así decirlo ¿Vale? Durante el entreno Pero para salud sería en ayunas ¿Vale? Sería en ayunas y ya está Antiguamente se comía Los cojones de los toros Porque se pensaba que comentaban la testosterona Porque se creía que cuando tú comes mucho de algo Eso hace que tu cuerpo tenga más de eso O sea, tú comes hígado o se te regenera el hígado De hecho hay tribus por ahí que lo piensan ¿Sabes? Tú te comes las pelotas de un toro Pues tengo más pelotas Pero no No Si tú comes colágeno Se descomponen aminoácidos Pasa la sangre como un aminograma normal Y encima si lo comes con más aminoácidos Y eso es una mezcla de aminoácidos Que al final no atiende a nada Y el cuerpo Según otros criterios Formará colágeno o no El colágeno se va perdiendo con la edad Los putos 30 Para las articulaciones hay mil cosas Cartílago de tiburón Glucosamina Condritina Bueno, mil historias Podéis entrar a ver qué es lo que hace cada uno Y al final no os vais a enterar de gran cosa ¿Vale? Porque la condritina sí vale Da elasticidad al cartílago El sulfato de glucosamina ¿Vale? Está sobre todo en la sinobia, ¿no? En el líquido sinovial Y da, pues eso, lubricación Pero sobre todo es Cuando vendáis glucosamina Intentad que sea de forma sulfato Porque los sulfatos hacen falta Para la producción de cartílago Bueno, hay un montón El ácido hidalgrónico hay un montón Pero verdaderamente el bueno Y el caro Es el ácido hidalgrónico ¿Vale? Y ese a las mujeres, por ejemplo Sí que les viene bien Porque se vale para todo Para la piel, para las uñas Para las articulaciones Lo que pasa es que las mujeres No suelen tener las articulaciones tocado No suelen mover mucho peso ¿Y qué cantidad? Eso es jodido de saber No hay una cantidad fija Al día una persona de 70 kilos Teóricamente Produce O sea, produce Tiene en su cuerpo Unos 15 gramos de ácido hidalgrónico Por todo el cuerpo Y las propiedades de absorción de agua No sé si son mil Bueno, mil y pico veces Mayor a su peso ¿Vale? Por eso es bueno para la piel y tal ¿Sabes? Porque las estira ¿No? Te vuelves joven Pero Y las articulaciones Lo bueno es que las hidrata Las hincha de agua El ciclismo tiene un problema Y es que tiene bastante Bastante desgaste muscular A nivel energético ¿Vale? Porque son las piernas Las que empujan Y queman bastante BCAA De las piernas ¿Vale? Y vosotros diréis Bueno, porque tome proteínas O porque tome BCAA Y ya está Vale, pero es más complejo que eso Y os digo ¿Por qué? Porque ellos quieren pesar Lo mínimo posible A menos que sea un sprinter Entonces, ¿qué sucede? Que a un ciclista de fondo Digo de fondo De toda la vida ¿Sabes? Que queda los domingos Con los cóleros Pues a ese ciclista En realidad Lo que tendríais que aconsejarle En mi opinión Es la creatina Vale, para todo el mundo Pues ya está Y luego Aminoácidos ¿Sabes? Aminoácidos Pero no tramificados Aminoácidos esenciales Lo complicado es Darle algo Para preparar El tejido muscular Sin que le aporte calorías Aminoácidos esenciales ¿Sabes? Y yo lo que les aconsejo A todos los ciclistas También es Un quemagrasas Antes de salir con la bici ¿Sabes? Porque les va a ayudar A quemar más grasa En la bicicleta Entonces es una forma De conservar más el músculo Y de tirar más de la grasa ¿Sabes? El quemagrasa Se vende como quemagrasa Porque es Bueno, se la lave ese nombre Y ya está Pero verdaderamente Los quemagrasas Yo tomo quemagrasas Antes de ir a entrenar Cuando veo que tal Porque me lo regalan Entonces Lo tomo Cuando voy a hacer Un entrenamiento fuerte ¿O un pre-entreno? Como el pre-entreno O tomo uno O tomo otro ¿Sabes? A veces tomo quemagrasa A veces tomo pre-entreno A veces los dos ya Con dos cojones Pero normalmente Es lo que mejor le vendría A una persona De estas características El ciclista nunca va a tope Excepto en un sprint ¿Vale? Entonces en esos periodos Es Energía aeróbica En presencia de oxígeno Y quema de grasas Tanto aeróbico De quema de grasas Y aeróbico De quema de glucógeno Y se va Se va reponiendo Poco a poco El sistema de los fosfágenos Esto es un sprint Y lo agotas ¿Vale? Y luego seguirías con los otros La creatina Como es el sistema De los fosfágenos Siempre está ahí A ver Esfuerzos intensos Haber en cualquier deporte En tenis En fútbol En ciclismo En nadadores En corredores Siempre hay un momento En el que Hostia se me va Le voy a pillar Siempre Pues es donde entra En juego ese sistema Cuanto más lo puedas prolongar Mejor Tiene que haber descanso Claro Si tú vas a tope Te vas a tope Te vas a tope Te vas a tope No puedes Aparte del ácido elástico Te acabaría Haber ácido elástico Esto va así ATP Cofocratina Y lactato ¿Vale? O el ácido O el sistema Aeróbico elástico Cuando llevas mucho tiempo Con el sistema aeróbico elástico Empiezas a producir lactato Y llega un momento Que es el típico dolor Hinchazón Ya que no te deja Ni contraer el músculo ¿Vale? Entonces ahí ya nada Ya tienes que descansar ¿Sabes? Ahí ya no puedes hacer ¿Vale? Entrenamiento aeróbico Sacó por los colegas ¿Sabes? 45, 50 minutos Dos horas Continuos No hay cambio de ritmo Ahí no le tendrías que dar Siempre hay cuesta abajo Cuesta arriba ¿Pero tienes ese cambio de ritmo? No, no tienes ese cambio de ritmo Pero la creatina Tiene otras Otras particularidades Y es que me... ¿Y la consumirá tus pulsaciones? No, si yo entiendo lo que dice Por ejemplo Salgo a trotar Y llego a casa Solamente he trotado No he gastado nada De los fosfágenos Ni nada Pero bueno La creatina es así Cuando se une al fósforo Y forma la fosfocreatina Pero aumenta la producción de... O sea Aumenta la cantidad de músculo El 2% del músculo es creatina Si somos capaces De aumentar la fosfocreatina Aumentamos el músculo Que vale Y que a un corredor Le suena los cojones El músculo Te dio la razón Pues no te lo aconseguís ¿Sabes? Eso no hace falta Ya deportes de fondo Sobre todo son antioxidantes Y luego ya Para la recuperación muscular Sin calorías Y articulaciones Es lo que le da consejo ¿Petalalina? Petalalina es para la producción De carnosina ¿Vale? Hoy en día está muy de moda La betalanina ¿Sabes? Está muy de moda Y la verdad es que Es un suplemento bueno Es que ayuda a la recuperación La carnosina La carnosina es interesante Que cuando lleguéis a casa Por ejemplo Busquéis que hace Porque hace muchísimas cosas Cualquier degradación proteica Fosfolipídica La carnosina ayuda A que no se produzca O a regenerarla ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier daño muscular Del tipo que sea Que se desnaturalicen las proteínas Que es en cualquier actividad Va a hacer que se mejore Entonces te vale para corredores Para ciclistas Para futbolistas Para todo Porque siempre va a haber daño muscular Entonces mejora la recuperación Entre sesiones Y luego a nivel Fosfolipídico El sistema nervioso Los nervios Están recubiertos Por una membrana fosfolipídica Entonces te puede ayudar A que los radicales libres Digamos No te jodan el sistema nervioso ¿Vale? No significa que por tomar eso Vamos a ver Si tienes alféimer Lo tienes Ya está No te vas a calentar Con la carnosina Pero sí que es verdad Que tiene muchas Propiedades buenas Todo lo que sea Incentivar la producción De carnosina Y de glutatión ¿Vale? Cualquiera de esas dos cosas Lo que pasa es que El glutatión es más fácil Incrementarlo Porque hay más precursores Pero para la carnosina Está la betalanina Ya te digo La carnosina es la mezcla La unión de betalanina Y stidina Y peristidina Es que no se comercializa ¿Sabes? No hay práctica Se empezará a comercializar Cuando sea ¿Sabes? Pero de momento No de momento la betalanina De hecho antes la betalanina Casi ni se usaba Cada vez se va usando más Y hoy en día Casi ya no se va a tomar ¿Sabes? Entonces betalanina También vale para todo el mundo Por así decirlo Antropología ¿Vale? Todos nacemos Con una producción De las tasas altas Porque de pequeños Solo comemos Eso somos mamíferos Mamá ¿Vale? ¿Qué sucede? Según a qué tribu Pertenezcas Está en tu base alimentaria O no Los chinos en la puta Había que dan medio leche Pues cómo tienen la las tasas De años y años Y años de evolución Que le han ido perdiendo Pero la tienen por el suelo Pero yo no A mí sienta puta Más de la leche ¿Sabes? En Estados Unidos Bueno Pues allá habrá cada cual Que le siente bingo mal En África sienta mal también ¿Sabes? Entonces verdaderamente Lo de las tasas No atiende a que Por reglas general Hoy en día Todo es veneno ¿Sabes? Hoy en día Tú te pones Esto es curioso Porque tú te pones a leer cosas Y la universidad De no sé dónde Ha descubierto Que esto es un veneno La otra Que esto es tal La otra Que esto es tal Pero hostia Vivimos 90 años Colegas Y antes vivíamos 40 Todo es tan malo ¿Sabes? Entonces Verdaderamente La leche Que la tome El que le siente bien Y el que no Que la pide sin lactose Y si eres alérgico Pues te jode Si no la tomas ¿Sabes? Pero verdaderamente Yo no creo que tenga nada malo De hecho la leche Es de los poquísimos alimentos Que tiene todos los ácidos grasos esenciales Los tiene malos también Pero también los tiene buenos Las proteínas que tiene Son las que más IGF-1 producen Eso de que dicen Que la leche es ácida Mentira Porque es alcalina Tiene 6,8 ¿Vale? Entonces son el estómago Por eso la gente Que tiene úlcera Le mandan beber leche Cuando le está dando El ataque de úlcera Porque alcaliniza Normalmente Problemas de estómago De gastritis y tal No te da ¿Vale? ¿Qué más cosas? Bueno ya Si empezamos con el calostro Y todas estas movidas Más, pero bueno Hablo de la leche normal El problema de la leche Es que descalcifica los huesos Y diréis ¿Por qué? Si lleva calcio Bueno, es por los fosfatos Tiene que haber un equilibrio Fósforo-calcio Siempre, ¿vale? En el momento que decantas Más de uno u otro Puede haber problemas Entonces, ¿qué pasa? Que los fosfatos Se le echan a las cosas Que ya vienen preparadas Para que se conserven Un litro de leche sin abrir Te dura un año La leche normal Te dura días ¿Vale? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque el año en adiós fosfato Tiene más fósforo que calcio Entonces desmineraliza ¿Vale? Eso las leches malas Las leches buenas no Por eso cuando vemos estudios Y cosas de que dicen Es que la población americana Es la que más osteoporosis tiene ya Porque es la que más refrescos light Bueno, no light beben Que llevan muchos fosfatos Es la que más grasas toman Es la que, o sea Hay muchísimos Muchísimas cosas Que hacen que eso sea así Fosfato ahora es lo que Dejan de panchaguarma ¿No? Que de la unidad europea Que no tiene la palita Por eso mismo Claro Es que verdaderamente El fosfato Es fósforo Y eso Está en una proporción La CDR ¿Vale? Cantidades diarias Estas recomendadas Es de 1,200 de calcio Y 1,200 de fósforo Mientras siempre Sea superior un poco El calcio Al fósforo De puta madre En el momento que sea al revés Se desmineraliza el hueso ¿Vale? Entonces una vez que se desmineraliza El hueso Tienes problemas Por ejemplo El que se bebe 2 litros de Coca-Cola light Desmineraliza el hueso ¿Qué suplemento le haría en falta A un vegetariano? De 12 De 12 ¿Cuál más? ¿Creatina? 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 Vale para todos Pero no No sería esencial O sea, me refiero ya por salud No un deportista que sea vegano ¿Sabes? Alguien que va por salud ¿Animación es esencial? No Pero tiene toda la cadena Si la dieta está muy estructura Sí que la puede tener ¿Vale? Pero es complicado Esenciales ahí sería una opción De puta madre Sobre todo la vitamina B Más que todas esas Yo diría que los ácidos grasos de Omega 3 En las fuentes vegetales Solamente está el ala Sabéis que hay tres ácidos grasos EPA, DEA y ALA El ala es el único que Podemos prescindir de él ¿Vale? Es el único que es menos simple De hecho cuando veis las cápsulas de Omega 3 Siempre pone EPA, IDEA El ala ni viene ¿Sabes? Si no comes pescado ni marisco ¿Dónde coño está el Omega 3? Sí, en las nueces y frutos Se coprece esa ala No es EPA, IDEA ¿Vale? Solamente el 5% del ala Que podamos llegar a consumir Se transforma en EPA Bueno, el tema del cáncer ¿Vale? Aunque se relaciona mucho con Bueno, con antie... O sea, con antiextrógenos Se relaciona mucho con Con radicales libres Con estrógenos En el cáncer de mama Que por eso se toman antiextrógenos Para el cáncer de mama, etc Pero adalentemente hay una cosa Que se llama oncogenes Que es que tú naces con el gen ya De ciertos cánceres Y eso es lo que hace que se manifieste o no Hay cosas que te pueden hacer Que se manifieste o no ¿Vale? O sea, si... Por eso hay gente que fuma toda la puta vida Dentro ya de esa predisposición Decir o pensar Que unos putos esteroles vegetales Te pueden ocasionar cáncer o tal Normalmente las mujeres Que ocasionan que hacer Escoquen tiene una producción De estrógenos altos Durante toda la vida Cosa normal Porque las mujeres Su hormona predominante de estrógenos Entonces eso Hace que esa mujer Que tenía el oncogen De ese cáncer Se la haya manifestado ¿Vale? Pero cuando se puede leer Por ahí afirmaciones De que si es que a un hombre La feminiza Mira, los esteroles Tienen una actividad Mucho más floja Que los estrógenos Entonces si un esterolo Ocupa el receptor Va a hacer que un estrógeno No lo ocupe Por lo tanto podría ser Casi antiestrógeno Que es lo que hace el tamoxigeno ¿Vale? Es un estrógeno Pero de acción muy débil Por lo tanto ocupa el receptor No deja casi información ni nada Pues ya está ¿Sabes? Está quitado un estrógeno de encima Entonces eso es lo que harían los esteroles La proteína de soja Aunque nadie La consume casi Bueno es que está mala de cojones Está muy mala Pero aunque nadie la consume Tiene un valor biológico Como la carne ¿Vale? Como el pollo O la ternera De 78 Creo que es el valor biológico ¿Sabes? Entonces la proteína de soja De hecho yo subí una vez un vídeo Que para mí lo mejor Lo mejor que se puede hacer Con los suplementos Es combinar varias proteínas Echar de huevo Mala de cojones Etimas de espuma Pero bueno Ahí está Echar de suero Y echar de soja Y te aseguras Que llevas un aminograma Más completo Porque unas complementan a otras Y tal ¿Vale? Normalmente siempre se marca La calidad de las proteínas Por Por el índice Por el valor biológico ¿Vale? Eso lo habéis oído ¿No? Esta proteína tiene 104 Que es el suero 100 Que es el huevo Y tal Pero verdaderamente Yo os pregunto ¿Qué es mejor? ¿Un aminograma cojonudo O una absorción cojonuda? No absorción Claro Cuando algo se libera poco a poco Es más efectivo De hecho hay estudios que dicen Y yo creo que es así Que el casinato es más efectivo Que el suero